Buenas, buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en Rincón de los Auces, la verdad que estamos disfrutando muchísimo nuestra escadilla por acá. Nos estamos dividiendo entre conocer, compartir con las personas y trabajar con el puesto de artesanías. Si recientes sumas a esta aventura, te cuento que yo soy Maru, junto a mi pareja Sergio y nuestros perros salimos de viaje en diciembre del 2019 en una Traffic del 87. Ya hemos pasado por casi todas las provincias de Argentina, por Uruguay y por la región de Magallanes de Chile. Y ahora nos encontramos en Rincón de los Auces, provincia de Neuquén, Argentina. Y justamente hoy vamos a vivir una aventura única, vamos a ir a visitar uno de los lugares más impresionantes que tiene Neuquén. Amanecimos acá en la casa de nuestro seguidor y amigo Antonio. Ahí lo pueden ver al chiquitín de la casa, al rey, tomándose de su siesta y está en penitencia porque se portó mal, porque agarró y comió comida de gato. Y eso es algo malísimo para los perros. Acá ya tenemos todas las cositas preparadas. Obviamente, aprovechando la electricidad, nuestra hermosa casita se va a quedar acá sana y a salvo. Si bien el lugar que vamos a ir a visitar tiene un terreno muy hostil y una ruta para llegar de mucho ripio, de piedra volcánica, no fue por eso que no la llevamos porque saben que despacito llegamos a todos lados. No la llevamos porque el lugar que vamos a ir a visitar es una reserva. Entonces, si te dejan pasar la noche, ténganlo en cuenta. Pero nos dijeron que baja muchísimo la temperatura, que hay muy fuertes vientos. Si ya acá en Rincón estamos pasando viento, que allá hay mucho más viento, entonces nos vamos a ir con Antonio a conocer y pifiar el terreno. Y si vemos que la situación se pone buena para ir con la chatita, nosotros no tenemos tiempo y podemos agarrar y llevarla e irnos e instalarnos el tiempo que querramos. Pero la idea ahora es ir con Antonio, compartir con él, disfrutar, conocer el camino y de ahí, después de ahí, tomar decisiones. Ahí está el capitán, preparando toda su mochilita. Con un cobrito y la correa de drago principalmente. Ah, es más, otra de las cuestiones, como íbamos a ir y venir en el día, nos pareció el pedo ir con dos vehículos. Preparando al rey, que obviamente se viene con nosotros. Eso, mi amorcito. Vamos. Pasito. Bueno, amigos, acá él es Antonio. Hola, buen día, buen día. Él nos vio acá en la plaza vendiendo y se acercó, bueno, nos invitó a cenar. Hizo ese rico asado que estuvimos disfrutando. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es compartir esta aventura con él y vamos ahí con la camioneta. El asado fue de oreja de pollo, así que... Estuvo rico igual, ¿eh? Estuvo rico y llenadoras, así que se recomienda cotizar de pollo. Primer paradita, los muchachitos se fueron a la panadería. Llevamos de almuerzo milanesas, así que van a comprar pancito. Estoy muy entusiasmada. Estoy muy entusiasmada. Les voy a decir, vamos a ir a visitar el Auca Mauida, uno de los lugares que más nos recomendaron de Neuquén. Es una reserva provincial, tiene un volcán inactivo, tiene una reserva de Guanacos. La más grande de Argentina está en este lugar. Estoy muy entusiasmada por ir a conocer. Y bueno, obviamente compartirlo con ustedes para que conozcan el camino, para que sepan en qué condiciones está. A ver si cuando pasan por acá se animan a ir con su motorhome o con otro vehículo por las dudas. Para ir al Auca tenemos que agarrar la ruta por la que vinimos nosotros. Y acá está la famosa bicicenda que te vengo mencionando hace tiempo. Que tiene 3 kilómetros de ida y después de vuelta tenés 3 kilómetros. Por acá me vengo a caminar todas las mañanas. Yo voy a correr a ser el culo. Algún día. Ahí los muchachitos ya se están preparando su mate y obviamente yo tengo el mío. Pero yo soy media trucha para tomar mate, pero yo lo tomo dulce. Así que los muchachos van a estar tomando mate amargo. ¿Cómo corresponde? El mío es el truchito. Desde acá se puede ver a dónde vamos a ir, que es ese de allá. Se terminó la ruta de asfalto y comienza el camino de Ripio. Bueno, este camino acá por ahora está tranquilo. Nos han dicho que más llegando a la reserva es todo piedra volcánica. Y ahí se pone un poquito más pesado. No, amigos, me la remandé. Estamos en el asfalto de nuevo. Son tramitos nomás de Ripio. Como la vez que nosotros vinimos para acá, que había tramos que eran de Ripio, tramos que eran de asfalto. Todavía ni entramos al camino. Al camino que nos lleva a la reserva. Miren, ahí está el asfalto y el capitán me está diciendo que faltan 24 kilómetros. ¿Ven? Te engaña. Acá hay asfalto de nuevo. Después tenemos que doblar para la derecha y ahí sí comienza el Ripio. Ahora sí, amigos, entramos al camino de Ripio. De acá tenemos más o menos 60 kilómetros hasta que lleguemos a la reserva. La verdad que toda la gente que nos dijo que el camino estaba tremendo, se quedaron cortos, está brutal, está muy pesado el camino, muchas piedras sueltas. Como ustedes pueden ver acá, está tremendo. Menos más que tenemos los micrófonos porque si no este video hubiese sido imposible de grabar porque no se iba a escuchar absolutamente nada. Bueno, ya estamos verificando que sí, que el camino está bastante potente. Frenamos un ratito porque estamos teniendo un pequeño inconveniente. No estamos encontrando el camino hasta para poder llegar a Lauca, Maguida. No, me parece que todo lo que hicimos hasta ahora no es el camino. Así que ahora los chicos van a decidir para dónde vamos a seguir. Pero bueno, frenamos un ratito a estirar las piernas, a que Drago salga un ratito también, a hacer sus cosas. Y miren con qué nos encontramos. Miren la diferencia de colores que se pueden ver. Tenemos amarillo, marrón, tenemos rosa, qué bonito. Y acá en el piso también se puede ver, yo no sé si es o no, pero ven, sé, como sal, mica, cuarzo, no sé qué será. Miren, re lindo. Ahí está Don Capi y el bebecito de la casa. Bueno, parece que hay camino o no hay camino, ¿eh? Estuve viendo que acá el camino tiene como una entrada. Pero esa entrada me acerqué recién y está sellada, está como soldada. Son dos, como una tranquera de hierro que está soldado. Para mí, para mi parecer, este habrá sido el antiguo camino. Nomás que ahora está cerrado. ¿Ese está soldado? Ese está soldado, sí. Estos son dos que se abren, o uno solo. Lo hicieron con una soldadura. Acá hay otra más. Ese capaz que era el antiguo camino. La antigua entrada. Y va todo por allá. Sí, sí. ¡Guau, Dios! ¡Qué macana, eh! Vamos a volver un poquito para atrás, para ver si encontramos el camino. Cuando estábamos viniendo vimos una calle que te llevaba a una petrolera de YPF, decía el cartel. Así que, bueno, vamos a volver para ahí, a ver si encontramos el camino a la UCA. Acá parece que encontramos el camino. Ven lo que les dije, está el cartelito del YPF. Y sí, es todo ripio, ¿ves? Todo el camino así de ripio y con empresas a los costados. Me hace acordar del camino que agarramos cuando nos fuimos a Cabo Vírgenes. También, el camino está súper duro, muy difícil, detonado. Y me acuerdo que a los costados veíamos empresas, las industrias. Y me hace acordar del camino de Cabo Vírgenes. El de Cabo Vírgenes fueron 135 kilómetros. Acá ojalá que sean menos. Pero igual está, está igual de difícil que el de Cabo Vírgenes. Y no hay duda alguna de que el camino es el correcto. Vamos, bien. Llegamos a la entrada de lo que es el Auca Mauida, el área protegida provincial de Neuquén. Qué tremendo, acá arranca el camino. Yo no puedo creer a dónde estamos. Es increíble este lugar. Y mucha gente nos ha recomendado de acá, de Rincón, venir a conocer lo que es el Auca. Y acá estamos. Ya vimos varios guanacos. O sea que esa es buena señal que veníamos por buen camino. Y ya encontrar el cartel, una maravilla. Ya lo que se ve es una maravilla. Ya tengo, estoy muy ansioso por seguir camino y ver con qué nos encontramos. El Auca Mauida hoy en día es un volcán muerto que tiene 2.215 metros de altura. Y que se constituye con uno de los picos más altos del norte neuquino. En este lugar sobrevive una de las reservas de guanaco más importantes de la Patagonia. Pero no este guanaco, este guanaco. Llegar al Auca resultó ser más desafiante de lo que nos veníamos imaginando. Estamos agarrando un camino que ya es peligroso. No solo por el ripio, sino porque tiene unas curvas muy cerradas. Y nos volvimos a equivocar de camino. Y hay muchos caminos que te llevan justamente a esto, a los pozos petroleros. Y bueno, no había ningún cartel que nos indicara por dónde agarrar. Así que hicimos recién un montón de kilómetros de ripio para llegar a este lugar. Y que acá ya no haya camino. Así que este camino no es. Tremendo el camino. Es una locura. Estamos encima, estamos altos. Ahora, en este momento, estamos a 1.800 metros de altura. Llegamos a un punto que estábamos casi a 2.000 metros de altura. Tremendo cómo se siente el cambio del clima, ¿no? Acá está más frío. El aire más frío. Hay partes que está ahí todavía un poco de nieve. Una belleza, una belleza. Yo uso una aplicación que se llama Altímetro y se puede utilizar obviamente sin internet, sin tener señas, sin internet. Se marca el punto donde vos estás parado, la altura, ¿no? Y acá, en este momento, estamos a exactamente 1.822 metros sobre el nivel del mar. Estamos altos. Bueno, para variar, nos volvimos a confundir de camino. El camino que agarramos terminó acá, en este lugar. Podemos ver que ahí está un guanaco. ¿Sabían que a esto le dicen guanaco también? Y hay nieve. Miren, ahí es donde va el capi. Todo eso es nieve. ¿Hace cuánto que no veíamos nieve? No lo puedo creer. Bueno, nieve. Encontramos nieve, al menos. Aunque nos hayamos equivocado de camino de nuevo, no podemos evitar disfrutar de esta vista. ¡Ay, hace mucho frío! Miren lo que es eso. No, estamos re altos. ¡Qué bonito! Miren lo que es eso. ¡Qué brutal el camino! La gordita la hubiera pasado muy mal. Bueno, les tengo unas noticias. Primero, cuando estábamos ahí arriba, que vimos el guanaco de hierro trabajando, vino una camioneta de la empresa petrolera y nos dijo que esto era todo. Este era todo el camino. Y que la mayoría de la gente viene a pasar el tiempo, el rato, en este lugar en el que estamos ahora, que ya te lo voy a mostrar, que tiene dos cualidades para que te des cuenta de cuál es el camino. Primero, se ven esos dos refugios de ahí. Esta es la ruta. Vas a ver esos dos refugios. Y después vas a encontrar esta mini lagunita. ¡Gracias! 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 Drago, no! Drago, vení, dale. Afuera, afuera, que está fea el agua. ¡Gracias! 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 Si se siente bastante frío Vuelvo a decir, menos mal que tenemos los micrófonos Mientras los chicos se quedan ahí Están volando el dron, haciendo sus tomas Me voy a visitar los refugios Me dijeron que cualquier cosita Por ejemplo, si venís en moto O algo que te podés quedar Está cerrado capaz que por los animales Voy a ir a chusmear un poquito A ver con qué nos encontramos dentro de los refugios Qué bonito Hay dos datos que te quiero contar de este lugar El primero, Aucamahuida, significa cerro rebelde Y el segundo dato, estuvimos leyendo Que a mediados de los 90 Vinieron a hacer una investigación en esta zona Y se encontró el mayor yacimiento de huevos De dinosaurio herbívoro Registrado hasta el momento Imaginate ser paleontólogo Te venís para acá a hacer tu trabajo Porque ellos reconocen el suelo y las piedras De otra forma, obviamente Porque ellos se dedican a eso Ellos saben exactamente dónde tienen que buscar Hacen un rastrillaje Una investigación Y después empiezan las excavaciones Es tan increíble lo que encontraron acá Que han encontrado los huevos fosilizados Con los embriones adentro Cuando uno se sitúa en el tiempo Te das cuenta que esto es fascinante Estamos hablando de millones de años atrás Y nos encontraron acá Es el descubrimiento más grande de huevos En este lugar Estamos acá En un lugar completamente histórico Podemos meternos a los refugios Son bastante amplios Pueden entrar Varias carpas Y allá hay algo más chiquito Bueno La puerta está bien pesada Y el interior ¡Ay! ¡Qué oscuridad! ¿Se quedarían ustedes a dormir en un lugar así? Déjenme en los comentarios Si se animan a armar la carpa acá Dios mío, miren ¡Ay, caca! ¿Quién de la nave? Solamente en el medio de la noche Capaz que algo truena Ahí arriba Y se termina despertando No, me puedo llegar a infartar Les juro que me puedo llegar a infartar Miren lo que sé Bueno, vamos a entrar Entramos Uno Dos Tres ¿Qué hay arriba? Vamos a ver qué hay arriba ¿Qué hay arriba? No, me puedo llegar a infartar 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 Veníamos lo más bien viendo el paisaje, miren lo que es esta belleza que tengo acá al costado, una locura. Y de repente Maru dice, ahí viene un camión, y acá Antonio se asustó, dice, ¿dónde? ¿dónde? Ah, porque veníamos despacio, mirando acá la belleza, el paisaje, y de repente que te digan, viene un camión, y digo, bueno, viene atrás de los pedos. Porque yo adelante de mi vida no había nadie, y resulta que venía por aquel lado, y otro camino por allá. Amigos, no saben lo que acabamos de ver, estábamos pasando, y así de la camioneta, un cóndor gigante. Porque parecía un drago negro volando, no se dan una idea lo grandes que son. No llegué a grabar ni en pedo, entre que desbloqueo el celular, pongo la cámara, le ajusto el zoom. No, está acá, lo estoy mirando yo desde acá, vamos a ver si lo puede captar la cámara. Se ve muy chiquito, muy chiquito, pero bueno, vamos a quedar cerca, y lo más probable es que haya más de uno. Nunca andan solos, vamos a ver si lo podemos capturar en cámara. Ya vimos dónde se quedó el cóndor, se quedó en la punta de esta antena, y estamos notando, perdón la calidad del teléfono, mis amigos. Que hay dos personas en la antena, y el cóndor está arriba, tipo, a mí no me importa, estoy en mi mundo, estoy tranquilo. Vamos a ser guardia en este lugar. Por supuesto que vamos a ser guardia en este lugar, hasta que ese cóndor vuelva a salir volando, porque les juro que pasó por esta ruta que estamos acá, hizo shhh. No, 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 fue increíble verlo, son gigantes, amigos. Y ahí viene el camión que ya les decía, ahí viene el camión. Vamos cóndor, baja. Olé nuestras milanesas, no te vamos a convidar, obviamente, pero podés bajar. Miren, ahí viene el camión, me va a llenar de tierra, así que mejor me meto ahí con los chicos. Vamos cóndor, te estamos esperando. No se ve ni a palo del celular. Es esa cosa chiquitita de ahí arriba, y las personas están ahí debajo. Dos horas después. El cóndor jamás bajó de la antena. Acá se ven también cóndores, están bastante lejos, apenas se ven. Pero bueno, al menos los pudimos ver. El que estaba en la antena lo veíamos clarito. Yo les prometo que en breve voy a comprarme un mejor teléfono que tenga Zoom, para poder mostrarle todo esto que les estamos contando, poder mostrárselos para que lo puedan compartir con nosotros. Trabajaremos duro para poder comprarlo, y cuando lo tengamos van a poder tener estas imágenes, que nosotros al menos lo tenemos acá. Pero me hubiese encantado poder compartirlo con ustedes. Y hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te pedimos que dejes un comentario, y si no estás suscrito, que te suscribas, que eso nos ayuda un montón para que este canal siga subiendo, siga creciendo. Muchas gracias. Y no te podés perder el próximo video, porque se viene la despedida del Rincón de los Sauces. Chau, hasta el próximo video.